Bienvenidos a un nuevo capítulo de alquímicos. Gracias por estar allí. Cuando trabajamos en química podemos notar que existen similitudes y diferencias a nivel macroscópico entre las sustancias. Por ejemplo, podemos diferenciar muy fácilmente una solución incolora de una que es coloreada o una que es sólida de otra que es líquida. Sin embargo, esto no es suficiente ya que dos sustancias que pueden parecer iguales en un principio puede que tengan un comportamiento diferente al reaccionar con otro reactivo o tener propiedades distintas. Es aquí donde surge la necesidad de indagar a nivel micro cómo están constituidas las sustancias. En un principio existía la duda si la materia era continua o discreta. Con el transcurrir del tiempo, el avance tecnológico hizo posible que los científicos pudiesen determinar que efectivamente la materia estaba constituida por pequeñas partículas a las que le dieron el nombre de átomos y a la agrupación de estas partículas el nombre de moléculas. La palabra átomo fue tomada del griego y significa indivisible ya que se pensaba que estas partículas no podían ser subdivididas en partículas menores. Estudios posteriores revelaron que el átomo sí que podía dividirse y de hecho hay tres partículas subatómicas que lo constituyen, el protón, el neutrón y el electrón. Los protones poseen carga positiva y se ubican en el núcleo del átomo. Los neutrones, al igual que los protones, se ubican en el núcleo pero estos no poseen carga. Por otra parte, los electrones poseen carga negativa y forman una nube probabilística alrededor del núcleo del átomo. Cuando determinamos la masa de los protones y de los neutrones nos damos cuenta que es muy parecida, siendo la del neutrón ligeramente superior. No pasa lo mismo cuando comparamos la masa de un protón con la de un electrón, ya que la masa de un protón es aproximadamente dos mil veces superior a la del electrón. Para tener una referencia, imaginemos que el electrón tiene una masa de 10 mililitros. Si ese fuese el caso, el protón tendría una masa equivalente aproximadamente a 19 litros, es decir, un botellón como éste. Una forma simplificada de representar el átomo es a través de un modelo que se asemeja a un sistema planetario, donde el núcleo sería el sol y los planetas serían los electrones. Un átomo neutro posee el mismo número de electrones que de protones. Entendido esto, resulta muy sencillo entender a su vez que es un elemento químico, ya que no es más que un átomo que tiene un número de protones determinados en su núcleo. Así, todo átomo constituido en el universo por seis protones lo llamaremos carbono, así como todo átomo del universo constituido por siete protones lo llamaremos nitrógeno. Indistintamente, el número de neutrones y electrones que estos poseen. Ahora bien, puede ocurrir que dos átomos tengan el mismo número de protones, pero que al mismo tiempo sus masas nucleares sean distintas, ya que tienen un número de neutrones diferentes. En este caso, estaríamos hablando de isótopos. ISO quiere decir igual, topos, lugar, espacio, haciendo referencia a que dos isótopos ocupan el mismo lugar en la tabla periódica. Para identificar un isótopo de otro, basta con colocar el símbolo del elemento químico y acompañarlo con un subíndice que representa el número de protones de ese átomo y con un superíndice que representa el número másico y viene a ser la suma de protones más neutrones. El carbono posee tres isótopos que por lo menos en condiciones normales son frecuentes encontrar. El primero es el carbono 12. Este posee seis neutrones, seis protones y de hecho es un isótopo estable, es decir, no se descompone radiactivamente. Además, es el más abundante de los tres isótopos y se utiliza para definir lo que es el mol. El segundo isótopo se conoce como carbono 13. Tiene siete neutrones, seis protones, es un isótopo estable y se utiliza, por ejemplo, para determinar las estructuras en compuestos orgánicos mediante la técnica de resonancia magnética nuclear. Por último, el carbono 14 está constituido por ocho neutrones, seis protones y es un isótopo radiactivo, es decir, no es un isótopo estable. Por otra parte, se utiliza en datación de muestras orgánicas, por ejemplo, en arqueología. En resumen, quiero que te lleves de este vídeo dos cosas. La primera es que cuando hablamos de un elemento químico, la característica principal que lo determina es el número de protones que poseen su núcleo. Y la segunda es que dos átomos son isótopos cuando tienen el mismo número de protones, pero difieren en el número de neutrones. Respondamos un par de preguntas. Alan Beek pregunta, ¿es cierto que los isótopos del hidrógeno tienen nombres propios? Efectivamente, Alan. Aunque lo más frecuente es referirse a ellos por el nombre del elemento acompañado del número másico, por ejemplo, uranio-235, en el caso del hidrógeno es una excepción, ya que el isótopo del hidrógeno que no posee neutrones lo llamamos proteo, el que posee un neutrón lo llamamos deuterio y el que posee dos neutrones lo llamamos tritio. Erlen Mayers pregunta, ¿entonces es posible transformar un elemento en otro como lo afirmaban los alquimistas? La respuesta es que sí y no. Es cierto que podemos a través de una reacción nuclear transformar el núcleo de un átomo y modificar el número de protones, lo que estaríamos modificando también el elemento como tal. Lo que no es cierto es que por lo menos hasta los momentos se haga utilizando una piedra filosofal, sino que se requieren grandes cantidades de energía y ciertos elementos particulares que nos permitan hacer esto. De hecho, ya ha sido posible obtener oro partiendo de bismuto. Te dejo ese dato para que lo investigues. No creas que me he olvidado de los electrones. Lo que pasa es que son tan importantes en las reacciones químicas que de una u otra forma en el resto de los vídeos van a estar incluidos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si consideras como yo que la enseñanza de la química puede y debe cambiar, es importante que ocurran dos cosas. Por una parte, que se cree contenido con un enfoque distinto y es precisamente desde alquímicos que queremos contribuir con este aspecto. Lo segundo que debe ocurrir es que te suscribas al canal, le des like a este vídeo, lo comentes, lo compartas para que el algoritmo lo tome en cuenta y también lo haga llegar a otras personas. En la descripción de este vídeo te dejo una forma adicional con la que puedes apoyar a este proyecto. También te dejo unos ejercicios con corrección automática para que pongas a prueba tus conocimientos, así como mis redes sociales para que me sigas y veas el material complementario que ahí se encuentra. Transmutemos juntos la idea de que la química es complicada. Será hasta una próxima reacción. Química, alquímicos.